¿En la selección pensás? Yo entreno todos los días para ser el mejor, para jugar todos los partidos titular y para que me llame en la selección y ser titular en la selección. O sea, si no pienso en eso, me quedo en mi casa. Siempre, desde que tenía 10 años y me cruzaba acá a la plaza, pensaba en la selección. Y era el sueño de todo jugador. ¿Cuál es la evaluación que haces de tu presente, de este momento, de lo personal y también de lo colectivo en Tigres? La verdad es que estoy feliz, estoy contento en el club que estoy. Creo que no es fácil llegar a un club como Tigres. Yo creo que la liga mexicana acá en México, acá en Argentina, no está tan bien vista, tan valorada. Como siempre en México parece un fútbol de descarte, por así decirlo. Y hoy en día la liga está bastante fuerte. Hay jugadores, bueno, el otro día leía que la liga que más aportó a toda la Copa de América es la mexicana, casi 40 jugadores de diferentes selecciones. Y en lo personal yo siento que al jugador que era en Belgrano, al que soy hoy, crecí mucho en estos tres años en Tigres. El crecimiento fue en todos sentidos, en el futbolístico, en lo personal, en la madurez, se pasó de todo. Fui papá, me casé, fueron tantas cosas que pasaron, para decirle que hace diez años que fui. Contá un poquito cómo es la experiencia de ser papá. Cuando fui papá, nació mi hijo, fue algo también especial, porque te cambia todo, es como que jazz. Hacé todo pensando en él. Justo me tocó, al mes me lesioné, me frituré un dedo, tuve casi cuatro meses lesionado. Y así que lo tenía él, llegaba a mi casa, yo del club, amargado, porque obviamente ver entrenar a todos tus compañeros, preparándose por un partido y vos haciendo rehabilitaciones, es lo peor que le puede pasar a un jugador. Así que llegaba y lo tenía ahí al bauti, que encima te hace sonrisa todo el tiempo y ya está, te cambia el día, te cambia todo. Eso es lo más lindo que me pasó en la vida. Lo más lindo y especial es que es mi primer día del padre y lo puedo vivir con mi hijo y con mi papá.